Muy malas noticias han surgido desde Francia en las últimas horas luego de que se conociera de manera oficial que el Girondin de Bordeaux del hondureño Albert Ellis ha sido enviado a la tercera división del fútbol de Francia por serios problemas económicos. El equipo perdió la categoría en la campaña pasada tras una temporada para el olvido en donde Ellis fue de gran ayuda pero su lesión lo terminó apartando y el equipo a pesar de que cambió de técnico no pudo obtener los resultados esperados. Es por esa razón que terminaron cayendo a segunda división sin embargo las pérdidas económicas son tan grandes que el equipo está en riesgo de irse a la quiebra pero fue en el mes de junio que se le dio el aviso al club de que podrían ser enviados hasta la tercera división pero ya es oficial pues el equipo no logró solventar sus problemas financieros. Según RMC el club bordelés tiene una deuda de 40 millones de euros situándose al borde de la quiebra motivo por el cual no pasó del filtro de la Dirección Nacional de Control de Gestión. Cabe mencionar que esta noticia genera mucha preocupación puesto que el Bordeaux es uno de los equipos más grandes de Francia cuentan con seis ligas, cuatro copas de Francia y tres copas de la liga. Por otra parte que sucederá con la panterita Ellis dijo que de no concretarse su venta a otro club de primera división tendría que jugar de una u otra forma con el Bordeaux ya que cuenta con un contrato pero la prioridad es que el hondureño salga lo antes posible ya que su venta ayudaría a mejorar la difícil situación financiera del club. Equipos de la Premier League como Leeds United están muy interesados en Ellis asimismo el Nantes de la primera división de Francia pero lo que ha sido un obstáculo en cierto modo para la venta del catracho es que pide más de 10 millones lo que dificulta su venta inmediata. Por ahora no hay más información precisa sobre algún movimiento oficial sobre Ellis lo que indica que estaría jugando esta temporada en la tercera división un retroceso en su carrera y que podría afectarle de cara al futuro. Y bueno amigos ustedes qué opinan de Ellis jugando en la tercera división de Francia comenten y recuerden suscribirse a mi canal denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.